Muchos edificios y escuelas se vieron afectados por los huracanes Irma y María. Tal es el caso del centro Head Start en la comunidad Parcelas Minillas, en la que sus facilidades se perjudicaron por ambos ciclones. Se vio completamente afectado, prácticamente el techo se descobijó, hubo que repararlo completamente, el área del patio, el área de juegos también se vio afectada porque hubo árboles que cayeron, el gazebo que está en la parte exterior también se vio afectado. Así que fue una reconstrucción total del centro. El alcalde comunicó que el programa de Head Start cubrió el costo de restauración y que esperan que FEMA reembolse los gastos. A FEMA se le hace reclamación, pero FEMA tarden en pagar, por lo tanto se usaron otros fondos en lo que FEMA paga lo que se invirtió en esta rehabilitación. El costo de rehabilitación fue unos 25 mil dólares. Tenían que aprobarnos los fondos para la rehabilitación de las facilidades y el tiempo de construcción, subasta, construcción, pues tomó unos cuantos meses. Esto se terminó más o menos como para el mes de junio o julio. El centro que se inauguró hoy atiende a 20 niños del área que comenzaron sus clases ayer y que durante el proceso de rehabilitación de los predios fueron ubicados en el centro Head Start Manuel F. Rossi con horario interlocking. Ayer el Departamento de Educación anunció en comunicado de prensa la implementación del servicio Kinder de Transición a niños que todavía no han cumplido los cinco años de edad con el fin de promover y ampliar la educación temprana. Yo encuentro que lo del Kinder de Transición es algo que nos ayuda a nosotros también para fomentar la continuidad de servicio en nuestros niños. Es algo que deberíamos de coordinar con la Secretaría de Educación, hacer un acuerdo colaborativo para entonces fomentar ese proceso de continuidad en nuestros niños, pero sobre todo que no se queden sin su educación. La directora del programa en San Germán comunicó que aunque han tenido una baja en matrícula por la inmigración de familias a los Estados Unidos luego de los fenómenos atmosféricos, ahora ya tienen su matrícula completa. Para Noticias UOL 12, Frankie González y Nidia González. Gracias por ver el video.